Música Bendiciones, le damos la bienvenida en su programa Mirada de Fe Como cada semana estamos aquí con nuestro padre reverendo Victoriano de la Cruz Donde vamos a continuar con nuestro programa Ya el tema anterior hablábamos sobre la situación que puede cambiar la conversión Padre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Evelyn por esta presentación Gracias también a todos los amigos y amigas que nos siguen cada semana a través de este su espacio Quisiéramos saludar a nuestra queridísima Jackie que no está hoy con nosotros por cuestiones de salud Pero oramos para que el Señor le conceda una pronta recuperación Y como decía Evelyn, la semana pasada estuvimos hablando del tema 33 con el que cerramos este bloque Estábamos hablando Evelyn Sobre la situación que puede cambiar la conversión Vamos a ver el resumen de costumbre padre Y decíamos que el hombre y la mujer también está llamada a la conversión Recordemos que estábamos cerrando el bloque número cuarto que hablaba justamente del hombre viejo O el hombre que vive en una situación de pecado Y fuimos mirando a lo largo de los diferentes programas Como cuando tú vives en una vida de pecado El demonio te envuelve de tal manera que te lleva muchas veces a ser una persona violenta A tener conflicto dentro de tu matrimonio De la familia Exactamente A tener situaciones dentro de la vida laboral Cómo afecta también tu convivencia con los demás A veces tú te vuelves una persona violenta Hablábamos también de este tema de la violencia Sin embargo Veíamos que el Señor puede siempre cambiar la vida del hombre Recordábamos a Nicodemo Cuando Jesús le dice que había que nacer de nuevo Y Nicodemo le dice pero como un hombre viejo puede nacer de nuevo Y justamente en esto consiste la conversión En tú dejar de hacer lo que ya tal vez vienes haciendo durante muchos años Y entonces decidir cambiar Hacer un cambio Hacer un cambio de vida y ser una persona distinta Entonces con la gracia de Jesús decíamos esto es posible Evelyn no puede decir yo voy a ser mejor Y ya lo va a conseguir de la noche a la mañana Sino que la conversión es un proceso paulatino Progresivo Donde hay caídas Donde uno se levanta de nuevo Y continúa hacia adelante Así mismo Decíamos también que sobre la conversión Que eso es un proceso de toda la vida Así que queridos oyentes Vamos hoy ya a iniciar Con este tema El tema de Tema 34 Que nos refiere Padre sobre el hombre nuevo configurado con Cristo Donde nos habla de la identidad Y la vida de fe Que usted nos dice sobre el respecto Padre Claro Fíjate Evelyn que justamente hoy Vamos a iniciar el bloque Número quinto Que habla del hombre nuevo Si en el bloque cuarto Estuvimos hablando del hombre viejo Ahora los siguientes temas que vamos a tratar Se van a referir a ese hombre nuevo Que vive ya bajo la gracia del Espíritu Santo Y como bien tú lo decía Lo primero que el Señor hace en nuestras vidas Es tocar nuestra identidad Tocar lo más profundo de nuestro ser O sea el cristianismo No es solo cuestión de teorías Cuestión de conceptos Sino que el cristianismo Es más bien Una cosmovisión De lo que es La vida misma Ya tú Decides ser buena No porque Hay unas leyes que te lo prescriben Sino porque tú Viéndote a ti mismo Exactamente Dices No espérate Ser bueno pues A mí Me favorece Y entonces así como Jesús cuando Llega a la vida Del ser humano Transforma Todo su ser Tu cultura Tu costumbre Tus hábitos A lo mejor tú decías Mire padre Yo antes de conocer al Señor Era una mujer Que todos los días tenía que Fumarme un cigarrillo Eso era un hábito de vida Que yo tenía Sin embargo vino el Señor Y me transformó de tal manera Que ya lo dejé de hacer Exactamente Y mi falta me hace Muchas veces Exactamente Porque ya El Señor Ha cambiado No solo Una simple costumbre Que tú tenías Sino todo tu ser Y justamente Por eso decimos Que Esta verdad De la fe A la que el Señor Nos llama Pues toca Nuestra más profunda Identidad Transformándonos De tal medida O a tal modo Que ya el hombre Y la mujer Deja de ser Quien era Y empieza a ser algo Completamente nuevo Totalmente un hombre nuevo Si porque solo Dios Padre Puede aclarecer Plenamente El ministerio del hombre Es decir Su situación presente Sus aspiraciones profundas Su libertad Su pecado Y hasta su dolor Y por qué no la muerte Claro que sí Fíjate que A veces tú te encuentras Con personas Y a lo mejor A ti y a mí También nos ha pasado Donde uno dice ¿Por qué me estará pasando esto? ¿Por qué me habrán Despedido del trabajo? ¿Por qué me habrá dejado Mi esposo? ¿Por qué los hijos Me irrespetan? Exactamente Entonces Todas estas preguntas Que son existenciales O sea que tocan Lo más profundo De tu ser Solo encuentra El hombre respuesta En Dios Dios es el que te Revela Por qué Te cancelaron De ese trabajo Por qué Tu marido O tu mujer Te abandonó Por qué Esa amiga De toda la vida Te traicionó De repente Te ha traicionado O ha dejado de hablarte O sea Dios Tiene el poder De esclarecer Los acontecimientos Que van marcando De manera positiva O negativa La vida Del ser humano Padre Pero muchísimas veces Cuando llegan Esos momentos difíciles De cancelar Del trabajo Te separa De tu esposo El irrespeto De tus hijos Muchísimas veces En el momento No lo entendemos Y por eso Y por eso es que muchas veces No podemos Hacer cuestionante Al Señor Decir el por qué Sino para qué Y el tiempo Es que nos da A decir El Señor Qué quiere Y por qué pasó Eso en tu vida En ese momento Claro Es muy difícil Es muy difícil A veces Entenderlo En el momento No De hecho Lo es Pero no podemos Perder de vista Que Dios No solo es el autor De la historia Humana Sino que Él También la dirige Es decir Dios No te creó A ti Evelyn Y te abandonó A tu suerte Sino que Él Te ha creado Pero también Es el que conduce Tu historia O sea Las cosas que a ti Te han pasado Hay muchas Que han sido Por tu rebeldía Por tu soberbia Por no saber escuchar La misma desobediencia Claro Sin embargo Cuando tú te dejas Conducir por el Señor Pues Dios va Conduciendo nuestra historia Lo hizo con el pueblo De Israel Fíjate que lo sacó De Egipto Antes ya lo había Encaminado desde Abraham Los patriarcas José Estando en Egipto O sea Que si tú te pones A leer Las sagradas escrituras Te dará cuenta Que Dios siempre Ha estado presente En la vida De su pueblo Y lo está En la vida De cada creyente O sea Que Dios Va dirigiendo Nuestra historia La va conduciendo Por Por los caminos Que Él Muy bien sabe Nos favorecen O son para nuestro bien Para nuestro provecho Si es cierto También Una de las anotaciones De este tema A ustedes Televidentes Queremos resaltar Padre Como dice el salmista Por el mar Iba tu camino Y por las inmensas aguas Tus senderos Y no descubrieron Tus pisadas Es el salmo 76 Desde Abraham El último De los profetas También Tiene que ver Mucho Con la historia De un hombre viejo A un nuevo hombre Claro Justamente Este salmo Que tú acabas De señalar Evelyn Indica Como la providencia De Dios A veces Es capaz A ti De librarte De los peligros En lo que uno Por soberbia Por rebeldía Se mete Hay muchos problemas Como te decía Hace un momento Que son provocados Por nuestra desobediencia Por nuestra rebeldía Por nuestra falta De confianza En el Señor Sin embargo El Señor En su inmensa misericordia No se detiene En nuestros tropiezos Sino que más bien Nos va sacando De ellos Nos va conduciendo Por los caminos Que Él Ha diseñado Ha preparado Precisamente Para nosotros Si No hay realmente Tomar en cuenta Que el Señor Dios nunca Nos va a abandonar Y a veces Interviene En ella La manera significativa Y se manifiesta Tal y como lo hizo En el pueblo de Israel Con sus experiencias Y siempre interviniendo Y pidiendo La misericordia de Dios Podemos entender Muchas veces Lo que el Señor Quiere en nuestras vidas Pero tenemos Que identificarnos Como cristianos Y ser perseverantes En cada proceso Que vivimos Claro Ahí está la clave De todo precisamente El Señor El Señor Tiene el poder Y es el único Que lo tiene De hecho De conducirnos Por el camino correcto Ahora El cristiano Tiene que hacer Un ejercicio De confianza De fidelidad De saber Estar con el Señor Para que él pueda Ir haciendo Su obra En nosotros O sea Que no es cuestión De que el Señor Te agarra De manera violenta Y te dice Mira Evelyn Por aquí es que Tú tienes que caminar Sino que él Te va poniendo Delante de ti Signos Señales A través de personas De cosas De acontecimientos Para que precisamente Tú vayas Leyendo En todas esas cosas La presencia de Dios Que te va diciendo Mira Vete por aquí No tomes esa decisión Este no es el momento Para tú hacer este negocio Espera un poquito Pero todo eso El ser humano Lo descubre Y lo percibe A medida que Va confiando Se va entregando A esa presencia Precisamente salvífica Del Señor Si es cierto Padre Pero muchas veces Los mismos procesos No permiten Que podamos darnos cuenta Que el Señor Está haciendo una transformación En nuestras vidas Dios es muy caballero Y él Nada lo va a hacer Como decimos A la mala Con nosotros Él nos envía personas A nuestro entorno Y lo usa como instrumento Para que así a nosotros Pueda también llegar El mensaje Realmente de salvación Que él quiere para nosotros Para así poder Ir trabajando con nosotros Desde el proceso De la conversión Muy bien Bueno pues yo creo Que nos debemos Evelyn A una pausa Verdad Y queridos Amigos Televidentes Así que Vamos a continuar Tratando este Interesantísimo tema Que nos habla De esta nueva condición A la que estamos llamados Todos nosotros Como Hombres Y mujeres nuevos Retornamos Retornamos A nuestro programa Miradas de Fe Con el tema Hombre nuevo Configurado con Cristo Pero antes Queremos recordarte Que puedes seguirnos Por las diferentes plataformas Televida Canal 41 El canal católico De la familia Y por la voz de María El canal Que conduce A Cristo Padre Vamos a continuar Con el tema En esta ocasión Una oportunidad Vamos a dar a conocer A cada uno De los televidentes El amanecer De un nuevo día Que no se cerrará jamás Eso nos dice Y nos promete El Señor Claro que si Justamente con esta promesa De este hombre nuevo Que está llamado A configurarse con Cristo Verdad Como el tema Bien lo expresa Cuando Tu configuras Tu vida con Cristo Entonces en ti Se da como Un nuevo amanecer Pero no un amanecer Como el de esta mañana Que ya No volverás a verlo Sino que este Nuevo amanecer Del que hablamos Es un cambio Es un cambio Exactamente Permanente Y constante O sea ya tu vida Se transforma De tal modo Que ya Evelyn No vuelve a ser La misma Jamás Al menos Al menos No Mientras Perseveres En esa gracia Como lo habíamos Dicho anteriormente Verdad Porque fácilmente Tu puedes Experimentar una conversión Pero luego Volver de nuevo Hacia atrás A lo mejor Muchos de los amigos Y amigas televidentes Le habrá pasado esto En algún momento Que De repente Fueron a un retiro A una convivencia Y salieron de allí Renovados Y completamente Transformados Pero de repente Como que Vuelven de nuevo Hacia atrás Se le va olvidando Lo que Experimentaron Ahora cuando Tú te tomas En serio Esta nueva vida En Cristo Entonces Este nuevo amanecer Permanece Permanece Constantemente En tu vida Ciertamente Ciertamente Si padre También Que podrías decirnos Sobre La iglesia La iglesia primitiva Que tienes como experiencia Esto Pues A reconocer a Jesús En los múltiples signos Que produce Como fruto De su pascua Claro La primera De hecho En experimentar Este nuevo despertar O este nuevo amanecer Fue precisamente La iglesia primitiva Si nos remontamos A los orígenes Nos daremos cuenta Por ejemplo En el libro De los hechos De los apóstoles Como esta iglesia Naciente Vive Conforme A la figura De Cristo Resucitado Y viven De tal modo Que dan Unos signos Evidentes De su condición De hombres nuevos De hombre configurado Con Cristo Se habla Por ejemplo De que Lo ponían Todo en común En común De que nadie Pasaba necesidad De que si Evelyn tenía Un pedazo De plátano Y yo lo que tenía Era nuevo Pues Lo compartíamos Exactamente Lo compartíamos O sea que La primitiva Comunidad cristiana Nos da testimonio De esta nueva experiencia De hombres y mujeres Nuevos Completamente Configurados Con la Imagen De Cristo Y justamente Por eso La comunidad Primitiva La primera comunidad cristiana Nos sirve a nosotros Las comunidades De hoy en día Como modelo A seguir A la hora De poner en práctica La vivencia De la fe O sea Es posible Ser cristiano Pero cristiano Que den testimonio Testimonio Cristianos Que vivan Conforme Al evangelio Y justamente Eso Sabemos que es así Por el testimonio Que nos han dejado Queridos televidentes Y querida Evelyn Todos aquellos Que escucharon Primero que nosotros La palabra de Dios Y que la han puesto En práctica Que la han llevado Justamente A la obra Si es cierto También podemos Reconocer Que todo va de la mano Con la obediencia La perseverancia Y sobre todo La conversión Es que nos ayuda A experimentar Cambio Un nuevo amanecer En nuestras vidas Y realmente Si queremos Sortarle a ustedes Queridos televidentes Que la conversión No se preocupen No vamos a cambiar De la noche a la mañana La conversión Nos lleva a hacer Un cambio En nuestras vidas Día a día Y no es De un momento A otro Pero si Con la oración Con la obediencia Y la perseverancia Y la perseverancia Si podemos lograrlo También padre Con relación Al tema Que estamos tratando También podemos ver Que el nacimiento De un hombre nuevo También nos lleva A ver El antes Y el después Cuando nos identificamos Como tal Como cristiano Eso podemos verlo En Pablo Que sucedió En la vida De Pablo Claro que si Recordemos Que Pablo Era un perseguidor De los cristianos Judío Había crecido En medio De los judíos Había sido Educado También Como un judío Y cuando escuchó Hablar de los cristianos O más bien Escuchó a los cristianos Hablar de Cristo Pues esto Como a todos Los demás judíos Le rechinaba Los dientes Y le llenaba De rabia De tal modo Que se dedicó A perseguir A los cristianos Sin embargo Jesús Cambia De manera radical La vida Del apóstol Pablo O sea No es que Lo cambió Solo una parte Sino que lo cambió Le dio un giro De 360 grados Como bien se dice Si porque ya luego Después que él Perseguía a los cristianos Él fue entonces Perseguido Por aquellos Que también Proclamaban a Jesús Al que él no quería saber Todo Fue un cambio total En la vida de Pablo Así mismo Así mismo Y esto No solo lo vemos Evelyn En Pablo La vida de los santos También está llena De Como El antes Verdad De una vida De pecado Y como después De conocer a Jesucristo Se transforman Real y efectivamente En hombres Completamente Nuevos Transformados Transformados Renovados Que son capaces De hacer cosas Realmente Increíbles De hecho Si no Y que Pablo Reconocía Y confesaba Que Él había encontrado El verdadero Y definido Sentido De la vida Gracias al amor De Dios Que él también Experimentó Claro Y es que Ahí está la clave ¿Por qué el hombre Es capaz De cambiar? ¿Cómo es que el hombre Es capaz de Convertirse En una criatura Nueva? Pues la clave Está justamente En el amor Ese amor El amor Es el que Es la base De todo Efectivamente Es lo único Y es la única Fuerza Motora Que es capaz De transformar Completamente Al hombre De hacerle Una nueva criatura Y fue precisamente Lo que Aconteció Con Pablo O sea Jesús no fue Que le cayó A latigazos A Pablo O lo metió En la cárcel Para Sino que Lo llenó De su amor Le dio a conocer El amor Que Jesús le tenía Y eso fue Lo que le cambió Eso fue El amor Es lo que Cambia todo Y la profundidad De la relación Interpersonal De Pablo A Cristo Queda de forma Difícilmente superada Porque En la siguiente Fórmula Él decía Que vivo Pero no soy yo Es Cristo Que vive en mí Efectivamente Y esto Cuando Una persona Es capaz De decir esto Es porque Ya realmente Está Configurado O sea Ya la figura De Evelyn Ha quedado Oxoleta Y ya Evelyn Ve al mismo Cristo Actuando Hablando Padeciendo En ella Y por eso Pablo Es capaz de decir Esta expresión O sea Ya No soy yo Ya Yo no Ando por la vida Haciendo lo que a mí me place Todo lo que yo quiera Ya hay alguien Por encima de mí Claro Yo no estoy aquí Predicando el evangelio Y dando mi vida Porque esto resulta Placentero para mí De hecho Todo lo contrario Todo lo contrario Pero Reconozco Que si estoy haciendo Todo esto Es porque el Señor Ya se ha apoderado De mí Y es el que me da La fuerza La valentía Para yo Hacer todo lo que hago O sea Esto podemos interpretarlo De este modo En la persona Y en el testimonio De vida Que nos ha dejado El apóstol Pablo Si no Es que Pablo Realmente Fue un hombre Nuevo Cuando aceptó A Cristo En su corazón Y cuando se dio cuenta Que el Señor Así le amaba Él decidió Seguir a Cristo Pese a cualquier Circunstancia Que él podía pasar Él también recuerda Que decía Que todo eso Es para él Era ganancia Y lo consideré No consideraba Nunca pérdida En Cristo Y es eso Cuando servimos Al Señor De corazón Nos dejamos guiar Por él Es ganancia Padre Todo lo que hacemos Mientras Nos identificamos Y tratamos De imitar a Cristo Claro que si El Señor Todo lo que nos da Resulta para nosotros Una ganancia Desde la vida misma La familia La fe La comunidad Parroquial Todo En Cristo En Cristo Jesús Es ganancia Y lo que uno Va dejando Por abrazar La fe Pues No tiene ningún Valor En comparación A lo que Vamos abrazando Cuando le abrimos El corazón Al Señor Y lo dejamos Entrar A él A nuestra vida Exactamente Bueno Ya en este momento Padre Vamos a unos Cortes comerciales Retornamos Enseguida Padre Muy bien Claro que si Efectivamente ¿Ainte? 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 ¡Gracias!